¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión meridiana de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Soy Enrique Suárez y es un gusto para mí poderles acompañar hoy lunes 5 de diciembre del año 2016 para llevarles desde ya las informaciones más destacadas. Ingresamos rápidamente a la www.noticiasparquisimeto.com, www.noticiasparquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. A esta hora reseña Henry Falcón envió carta a su santidad, Papa Francisco no abandone a Venezuela. En otras informaciones de la www.noticiasparquisimeto.com tenemos conozca las nuevas tarifas para servicios bancarios más montos. En otras informaciones Henry Falcón tenemos que hablar claro sobre el diálogo. Más abajo nuevas políticas cambiarias serán anunciadas este próximo martes. Avanzamos con más información en materia de destacadas de la www.noticiasparquisimeto.com. TAS mantendrá 6 años alejado a Blatter del fútbol en materia deportiva. En otras informaciones, Chubo Torrealba confirma carta del Vaticano exhortando a cumplir acuerdos. Fede Cámara, incorporación de nuevos billetes, es una medida correcta. Recordemos, a partir de este próximo 15 de diciembre ha anunciado el Banco Central de Venezuela la inclusión de nuevos billetes y nuevas monedas para ampliar lo que es el cono monetario venezolano. Avanzamos con más información en materia de destacadas de la www.noticiasparquisimeto.com. Diputados sanguíneos, comercios suben los precios de manera irracional. Esto es una denuncia que ha sido bastante mencionada por parte de los representantes del gobierno nacional, quienes señalan que a la par que sube el dólar paralelo también suben los precios y los comerciantes fijan los precios justamente de sus productos y servicios en torno a este dólar paralelo, llamado dólar negro. Avanzamos con más información de la www.noticiasparquisimeto.com. Artista Jesús Pernalete, la flor de Venezuela solo es un espacio multiuso. En otras noticias, ministro Mervin Maldonado, mañana habrá un diálogo de paz. Hay mucha expectativa justamente de lo que será el día de mañana, la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, la reunión que está pautada para este 6 de diciembre, sin embargo hasta los momentos no se sabe si realmente la oposición asistirá o no. Lo que sí han dicho los representantes de la oposición es que el gobierno debe cumplir los acuerdos que según ellos hasta los momentos no ha cumplido. Avanzamos con más información de la www.noticiasparquisimeto.com. Lilian Tintori se encadenó con la mamá de Leopoldo López justamente, esto es una información pues bastante sonada en las redes sociales durante este fin de semana. En materia de sucesos tenemos, aumenta a 24 el número de muertos en incendios de discoteca. En otras informaciones, un accidente aéreo que pudo evitarse con 5 mil dólares. Todo esto a propósito del trágico accidente que pues acabó con la vida de la plantilla del Chapecoense. Muchas dudas surgen en torno a este trágico accidente y pues es una información que reseña la www.noticiasparquisimeto.com. Avanzamos con más información. Culmina repatriación de los cadáveres de la tragedia del Chapecoense, y también información relacionada a este tema. Desmanteladas, 740 bandas delictivas en todo el país. Nosotros a esta hora vamos a avanzar con más información. Para ello ingresamos al portal globovision.com. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios, mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez. Allí tenemos como información de primera plana declaraciones del gobernador del estado Lara Henry Falcón, quien se encuentra en la ciudad de Caracas. Henry Falcón exhortó a Maduro a bajar el tono de su discurso por mesa de diálogo. El gobernador del estado Lara Henry Falcón señaló que es importante el acompañamiento de iglesia católica en busca de un diálogo fructífero, por lo tanto criticó el tono irrespetuoso con cual se dirige el mandatario nacional. En otras informaciones destacadas de la www.globovision.com destacan también mesa de la unidad democrática confirma existencia de carta enviada por el Vaticano. En otras informaciones, Paraguay, Mercosur decidió una cesación y no una suspensión de Venezuela. Rosmit Mantille y Rosa Orozco se encadenaron frente a anunciatura apostólica. Seguimos repasando información destacada de la www.noticiasbarquisimeto.com. Bien, corregimos, globovision.com. Presentarán en plenaria de la Asamblea Nacional lista de postulados para rectores del Consejo Nacional Electoral. El presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, señaló este lunes que el poder legislativo cumplió con los laxos del proceso, por lo tanto criticó la postura del gran polo patriótico. Seguimos repasando información de globovision.com. Tenemos Banco Central de Venezuela publicó nuevo aumento de servicios y comisiones bancarias. Se conoció que el servicio de reposición de una tarjeta de débito costará 67 bolívares, mientras que los avances en efectivo en puntos de venta se ubican en 50 bolívares. Seguimos repasando información de globovision.com. Fede Cámaras asegura que nuevo cono monetario es correcto, pero atrasado. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, reiteró que el diálogo es la única manera de llegar a la solución de fondo de los problemas que están aquejando a los venezolanos. En otras informaciones de globovision.com. Sanguino. Ataque cibernético forma parte de la guerra económica. El diputado a la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico Ricardo Sanguino criticó la irracionalidad en el aumento en los precios de productos de los comercios. Nosotros avanzamos con más información. En esta oportunidad se trata de últimasnoticias.com. En materia política, Últimas Noticias señala. Actuación del Mercosur es dictada por Estados Unidos. En otras informaciones, primer ministro de Trinidad y Tobago llegó al país para reunirse con el presidente Nicolás Maduro. También Mesa de la Unidad Democrática confirma que el Vaticano envió carta al gobierno. En otras noticias, Ayú, si no cumplen, nos vamos de la mesa de diálogo. Mervin Maldonado. Mañana habrá un diálogo de paz y no de violencia. En otras informaciones, o cariz al gobierno nacional. Si no cumplen, no se vistan que no vamos. Avanzamos con más información en materia económica de la www.ultimasnoticias.com. Banco Central de Venezuela anuncia nuevo aumento de comisiones bancarias. Las tarifas entraron en vigencia a partir del 1 de diciembre bajo la Gaceta Oficial número 41.402. Sexta OPEP continúa su crecimiento y se ubica en 50 dólares por barril. Otra información, pues en materia económica. Aplauden. Emisión de nuevo cono monetario. En otras informaciones, llegó el primer envío de perril a Puerto Cabello. También Fede Industria respalda posición del gobierno venezolano frente a Mercosur. Seguimos repasando información en materia internacional. Suben a 36 los muertos por el incendio en un concierto en Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos negocian para retirar a rebeldes de Alepo. En otras informaciones, 59% de italianos dijo no a reforma de Matteo Renzi. A esta hora nosotros vamos a presentarles la siguiente información. Se trata de declaraciones del gobernador del estado, Lara Henry Falcón, quien se pronunció sobre la mesa de diálogo. Veamos. El líder del partido, Avanzada Progresista, no dijo si asistirá a la próxima reunión del diálogo entre el gobierno y la oposición que se llevará a cabo este martes 6 de diciembre, al tiempo que recalcó que el sectarismo conspira contra la unidad. La unidad ha planteado escenarios y ha exigido cumplimiento a los acuerdos que se han planteado en las diferentes comisiones y fueron materia de la plenaria, de la segunda plenaria de diálogo que se realizó aquí en Caracas. Ahora, ¿qué hemos sostenido nosotros desde Avanzada Progresista? Que el diálogo, complejo como es, difícil como es, el diálogo no es cuestión de hoy para mañana, es un diálogo que requiere tiempo, que requiere paciencia, pero también requiere mucha sabiduría, que requiere además de que ambas partes tengan voluntad de ceder en sus posiciones para lograr los equilibrios que espera el país. Nosotros hemos dicho que el diálogo no excluye la posibilidad de que nosotros también ejerzamos presión de calle, que creo que fue un error en este caso de la unidad democrática. Abandonar la calle para abordar exclusivamente el diálogo cuando ambas cosas han podido desarrollarse de manera mancomunada. Uno puede estar en la mesa de diálogo, cosa que nosotros sostenemos es necesario para el país, porque el camino después del diálogo, ¿cuál es? Que alguien me diga cuál es el camino que vamos a hacer, si se para la mesa de la unidad o se para el gobierno de la mesa de diálogo, ¿qué viene después? ¿Cuál es el planteamiento que se le va a hacer al día siguiente al país? La calle, pero sin ninguna posibilidad de un entendimiento, más que un entendimiento de un acuerdo político, en fin de cuentas para buscar una transición en el país que nos permita un gobierno de unidad nacional. Por último, el gobernador Larense sostuvo nuevamente que el diálogo entre la oposición y el gobierno no resolverá los problemas en este corto tiempo, asegurando que por el contrario se requiere tiempo, paciencia y sabiduría, así como responsabilidad de ambas partes. Bien, a esta hora nosotros seguimos repasando información destacada en esta oportunidad de Noticias24.com. Ministro de Trinidad y Tobago arribó al país justamente para reforzar los lazos de cooperación entre las naciones. El primer ministro de Trinidad y Tobago, K. Roglic, arribó este lunes a Venezuela para reforzar los lazos de cooperación entre ambas naciones. Avanzamos con más información destacada de Noticias24.com. Suben a 36 los muertos por el incendio en un concierto en Estados Unidos. El número de muertos en el incendio que arrasó el viernes pasado, un almacén en el que se celebraba un concierto en la ciudad californiana de Hockland, ha aumentado a 36 y es muy probable que siga el alza, informaron hoy las autoridades. Seguimos repasando información destacada de Noticias24.com. Reinician el Suena Caracas 2016. Del 9 al 17 de diciembre continuarán las actividades. La nueva fecha de Suena Caracas 2016 fue fijada del 9 de diciembre hasta el sábado 17 del mismo mes. A esta hora nosotros hacemos nuestra primera pausa. En breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!